¡Hola amigos! Muy buenos días. Hoy martes 17 de mayo nos hemos encontrado con Dionisio García, que tiene unos problemas de salud y como es lógico, pues lo vamos a tratar con biomagnetismo médico para que vea los resultados. Esta es la parte previa, antes de empezar el tratamiento. Le hemos convencido de que se utilice biomagnetismo médico, normalmente la gente no conoce esta terapia y ahora quisiera que nos cuentes, Dionisio, los problemas de artrosis. Me comentabas que tienes, ¿no? Sí, doctor. Bueno, la verdad que este mal de artrosis, yo lo tengo ya como un lapso más o menos de 11 años. ¿11 años? ¿Dónde? ¿Las rodillas principalmente? En las dos rodillas, doctor. ¿Puedes mover las rodillas? Sí, las puedo mover. Pero duele, supongo. Sí, por supuesto, ¿no? Duele entre un pequeño dolor y un peso siento en mi rodilla. O sea, las piernas como pescadas, ¿verdad? Exacto, para caminar, camino un poco maniado, ¿no? ¿Maniado también? No, maniado. Maniado, sí, como maniatado. Exactamente, que pierde uno su compás verdadero al caminar. De acuerdo. ¿Tienes calambres? Bueno, al comienzo empezamos con esos dolorcitos, perdón, esos que le llaman conejitos, ciertos dolorcitos, dolorcitos. Bueno, este, ¿qué le digo, no? Ya eso, ya lo, el mal empezó ya prácticamente con la edad, ¿no? Porque como le digo... Es la creencia que, porque aumentamos de edad, que estamos con problemas. Eso no es así, ¿no? Ya hemos explicado, hemos comentado que es la acidez lo que tiene el problema. ¿Qué otro problema tiene este Dionisio? Bueno... Encontra también del estómago, ¿no? Gastritis, ¿verdad? Sí, bueno, como le digo, pues este, no, aparte de las dosis, tengo yo una, estoy sufriendo de la columna. ¿Dolores en la columna? Sí, en la parte lumbar, sí. Ya me he hecho varias veces así tratar. ¿Te has hecho tratamiento? Pero no me solucionan, ¿verdad? No me solucionan, últimamente he estado acá, como se llama, en Pachacama. ¿Ahora mismo te duele la columna, te duele la zona lumbar? Bueno, con unas pequeñas, unas cuantas terapias que me he hecho en Pachacama, medio, pero no del todo me ha sacado. De acuerdo. Porque al empezar a agacharme así, siento una calentura, de manera que se me da por acostarme. Esas terapias, como le digo, que me he estado haciendo, bueno, en algo me han aliviado. De acuerdo. ¿La gastritis, cómo está? ¿Hace cuánto tiempo? La gastritis, bueno, sí, ya la tengo bastante tiempo. ¿Reflujo también tienes? ¿Como vinagrera? Sí, algo así, ¿no? Así es, en la boca, y qué le digo, ¿no? ¿Dolor de cabeza? No, más bien, sobre la gastritis, que me da, cómo se llama, una calentura al estómago. Hablamos de gastritis, hablamos de problemas lumbares, de la columna y artrosis, ¿no? ¿Y qué le digo, pues? Sobre la rodilla y pesadez de las piernas, ¿verdad? Sí, y además, cómo se llama, estoy un poco extrañido, ¿no? Todo eso, de manera. Extrañimiento, también. ¿Ya? Mira, Dionisio, todo esto te vamos a tratar ahora con biomagnetismo médico. Vamos a hacer un rastreo completo, así que échate en esta camilla, por favor. Muy amable, doctor. Échate en esta camilla y ahora veremos los resultados en unos minutos. Bien, Dionisio. Bueno, Dionisio. Doctor, que estoy francamente emocionado, ¿no? Se puede decir. Siento bastante alivio, doctor. A ver, mueve las piernas. Sí. Movilízate un poquito, porque no has tenido oportunidad. Sí. ¿Qué sientes ahora? Bueno, como le digo, un poco más, este, aliviado. Y ya ese peso no lo siento. A ver. Sí. Puedo caminar mejor, doctor. Camina, camina, camina. Sí, puedo caminar mejor. Puedo tener una contractividad, movilízate. Regresa. ¿Ah? Nueve años con este problema, ¿no? Casi diez años, doctor. Diez años. Casi diez años, doctor. ¿Y ahora te sientes mucho mejor? Mucho mejor, doctor. ¿Te puedes arrodillar? A ver, te arrodillas así, ¿no? Por supuesto. Antes seguramente no podías, ¿no? Así, mira, me cumplías. Ah, ya. Sí, doctor. ¿Está? ¿Levanta? ¿Cómo te sientes ahora? Mejor, mejor, doctor. ¿Podrías hacer eso antes? No, doctor, para nada. Fíjate, han pasado veinte minutos. Sorprenderte, sorprendente, ¿verdad? Efectivamente, doctor, claro, ¿no? ¿Y el dolor de la columna, cómo está? Tampoco ha desaparecido. ¿El dolor que tienes en la columna? Sí, sí. ¿La razón de un par desapareció? Muevete, muévete. Prueba. Esa, claro. ¿Te está listo para hacer un tai chi? ¿Te está listo para hacer alguna práctica de deporte que siempre es bueno? Sí, sí. Solo tiene setenta y siete años, no es nada. Setenta y siete años, sí. Mucha gente cree que con setenta y siete años ya tenemos que palmarla, tenemos que morir. No es así. Las enfermedades, vuelvo a repetir, no suceden por la edad. Suceden porque estamos demasiado ácidos. Da igual que tengas siete años, veinte, cincuenta o cien. Suceden las enfermedades solo si te acidificas continuamente comiendo productos chatarras, productos enlatados, enlatados, embotellados, y los lácteos son bastante dañinos. Y hay un largo etcétera que ahora no es el momento, ¿no? Vamos a comentar con Dionisio, lo importante, la gastritis. ¿Cómo te sientes? Bastante mejor, le digo, como le digo, doctor. ¿Ya? ¿Desinflamado? Sí, viene aquí con una, ¿qué le digo? Una calentura, ¿no? Así es. Pero ahora sí, ya me siento, ¿qué le digo, no? Mucho, mucho mejor. La verdad que admirablemente, doctor, está muy bien. Cuéntales a las personas que te están escuchando. Bueno, yo les recomiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, la comida chatarra, olvídense. Yo la verdad que no sé cómo habiendo, estamos en un país tan rico, oiga, por favor, tan rico. Y a pesar de todo, que te alimentas más o menos bien, a pesar de todo, has tenido estos problemas. Claro, los patógenos se pueden incorporar, pero claro, si te pones de espalda, ¿no? Mirad la columna, de 77 años. Es interesante porque, claro, mucha gente de los 60 años ya está muy probado, ¿no? Y no hay que mantener muy recta la columna, muy bien, y hay que saber utilizarla para no tener graves problemas. Entonces, la gastritis desaparece, los dolores en la pierna desaparecen. Efectivamente, doctor, sí. Y la columna también. Sí, todo, todo. Otra cosa, no le hemos encontrado rabia, le hemos encontrado poliomelitis, le hemos encontrado un proteón virable que tenía en el sacro, con una serie de bacterias, un meningococo que tenía en la columna, que por supuesto, al eliminarlas, con solamente la impactación de imanes, hemos podido recuperar la salud en Dionisio García, que ha pasado por aquí el 17 de mayo, un martes del 17 de mayo, en Solidaridad, estamos en Vía El Salvador, y hemos podido, ha podido disfrutar, pues, de los beneficios que tiene el biomelitismo médico. Y además te recomendamos, por supuesto, que consumas agua, nace. Sí, casualmente, sí. Que tengas también sal, temara, ¿verdad? Y otro producto que tenemos para todos nosotros, para todas las personas que quieran una vida más saludable, y sobre todo que cuidan un poco la salud, porque sabéis, amigos, la salud no le interesa a nadie hasta que la perdemos. Entonces la idea es que no la perdáis, pues, ¿no? Que tengáis continuamente salud, y para eso, mucha agua cáncer, que tomarla continuamente, nuestro peso entre 30 litros, nada de sal tóxica, sino simplemente sal de maras, que es la que nosotros distribuimos, libre de toxinas, por supuesto, y en lugar de azúcar, que está muy tóxica, muy ácida, pues panela, ¿no?, que prácticamente... Eso, a eso iba a decir, sí, claro, claro, claro. Muy bien, Dionisio. Dejar la azúcar, sí. Muchas gracias, ¿no?, por comentarnos tu testimonio. Bueno, doctor, la verdad que me voy maravillado, y parece que usted, Dios lo ha traído acá. A todos los ha traído Dios, Dionisio. Sí, efectivamente, pero ese método que antes no había, usted lo está imponiendo acá. Y créanme lo que voy admirado, y voy a seguir aconsejando a todos los que padezcan así, dolores, citos, que recurren. Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. La gente está haciendo medicina alternativa, integrativa, en realidad, aquí en los hospitales de la solidaridad, y lo queremos extender, y lo vamos a extender, pues, a todos los hospitales. No sé que si estás en cualquier lugar de Lima, pide en tu hospital de la solidaridad que llegue ya a Gusedu, el doctor Centeno, vamos, para, pues, dar salud a todos vosotros, ¿no?, porque tenemos un equipo grande que puede ayudar. Doctor. Bien, Dionisio.